bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más con la cuenta pequeña y antes de subir el adelanto del mea cangrejo que ya apareció en el mapa si por si no lo vieron ya apareció en el mapa y hoy toca subir el sneak peak así que antes de eso quería invitarlos al torneo del mea cangrejo y este mes más que nada lo estamos haciendo para las cuentas pequeñas cuarteles 15 16 y 17 también quiero hacerlo para cuarteles 18 pero para eso primero el amigo alto calibre tiene que confirmar el premio de tropa infinita porque eso me gustaría hacerlo para cuarteles más alto para los cuarteles 15 16 17 lo que vamos a regalar son tres obreros extra así que están todos invitados hay 50 cupos tienen que mandar la solicitud recuerden solamente cuarteles 15 16 y 17 si va a ser un premio obviamente para cada nivel por eso son tres obreros así que ya saben el jugador de cuartel 15 y el que llegue más alto se lleva el premio 6 como como siempre lo hacemos no nada a cambio así que demanden la solicitud están todos invitados y también como les digo si es que alto calibre confirma que va a poder pagar una tropa infinita también de ahí también agregamos un torneo para cuarteles de nivel más alto todo igual todos vamos a igual todos vamos a participar participar en la misma fuerza simplemente que éste se va a diferenciar por los niveles de cuarteles y yo calculo que va a ser para un cuartel 18 seguramente para esos cuarteles 18 le estemos regalando el premio de tropa infinita así que nada solamente resta esperar que confirme el amigo alto calibre y en el siguiente vídeo que yo suba que seguramente que va a ser el adelanto les ni pide el cangrejo ahí ya voy a estar confirmando si hay tropa infinita para los cuarteles 18 o no o lo dejamos para el próximo cangrejo ok bueno a ver en esta cuenta p que ya lo había dicho antes ya toca mejorar nuestro cuartel al nivel 18 pero ya como tenemos el cangrejo no falta nada para el cangrejo yo me voy a poner a farmear el mapa y todo eso pero la verdad que por ahí no tiene mucho sentido si ya tranquilamente lo podemos conseguir el día viernes con el cangrejo en la solicitud si recuerden si mandan solicitudes cuarteles 14 o ya están mandando cuarteles 18 y 19 recuerden que no pueden ingresar así que no pierdan tiempo en mandar solicitud ok solamente 15 16 17 por ahora y más tarde aviso si entran los cuarteles 18 así que nada estén atentos a eso un saludo para todos un abrazo y chao chao